Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audiovídeo del canal de BoreMV y os voy a mostrar una distribución Linux que ha levantado cierto revuelo en los últimos tiempos, veremos si merecida o inmerecidamente. MX Linux. Vamos allá. Bien, como os decía, MX Linux, que viene de la unión de dos grandes comunidades y que se basa en Debian 10 estable, la versión que os voy a mostrar, evidentemente. Bien, implementa XFCE como entorno de escritorio y tiene un grado de personalización muy alto. Sin embargo, hay una cuestión que no todo el mundo muestra y que para mí resulta muy, muy interesante. Y es que, si bien no aporta excesivamente un valor añadido excesivo al panorama en cuanto a su personalización, que es discutible hasta cierto punto, a mí no me acaba de gustar, por ejemplo, pero es una opinión puramente subjetiva, pero sí que aporta algo muy interesante y es su utilización en equipos antiguos. Esta distribución lo que te permite es tener toda la potencia de Debian 10, más una personalización estéticamente que, aunque en algunos puntos es dudosa, es mejor de lo habitual estándar, en equipos de muy bajos recursos. Estamos hablando de que esta distro arranca con menos de 200 megas de ocupación de RAM y eso es algo que últimamente se ve ya muy poquito. Así que, en conjunto, os puedo decir que es muy recomendable si tenéis equipos con prestaciones modestas o con un hardware ya modesto y queréis tener un aspecto estético aceptable y un funcionamiento irreprochable. Así que, sin más, vamos al vídeo y os enseño algunos detalles, así como su instalación. Venga, vamos allá. Bien, pues ya estamos aquí y, como os he dicho, os voy a hacer una demo de la instalación de MX Linux para que veáis los detalles de la misma y un pequeño análisis general sobre la distribución. ¿De acuerdo? Bien, para eso vamos a Nomeboxes, que es el sistema de virtualización que yo utilizo. Lo tenemos aquí y voy a decirle que queremos hacer una nueva instalación, para lo cual selecciono... Bueno, voy a hacerlo para que veáis cuál es el procedimiento. Voy a hacerlo a través de... lo tenía en descargas... ¿Veis? Aquí tengo las distros que tengo descargadas. Bien, vamos a instalar MX Linux 19.1, la versión de 64 bits. Vamos allá. Por defecto, dos gigas de RAM voy a personalizar porque no quiero utilizar tantos gigas para su instalación. Simplemente, con utilizar unos 12 gigas, pues creo que es suficiente para instalar alguna cosilla y testarla y todo esto. Muy bien, pues nada, bueno, os digo, va a tener 2 gigas de RAM. Voy a ponerla en 1 giga de RAM. Vamos a puñetear al sistema. ¿Os parece? Venga, va, vamos a probar. Y 10... 12 gigas de... de reserva de disco virtual. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Creamos... y aquí tenemos la página del instalador. No sé si tiene una cuenta atrás, pero bueno, la dejo aquí. Bien, podemos instalarla directamente. Que seguramente, creo recordar que arrancaba como live y desde ahí se podía instalar. ¿Vale? Virtual box video... bueno, para botearlo desde el disco duro... en fin. Ahora mismo no sé estas opciones que significan, pero bueno, aquí tenéis en línea de comandos como se instalaría. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Vamos a darle... y de momento voy a silenciar. El aspecto de la primera pantalla no es nada atractivo, pero suficiente en todo caso. El aspecto es muy cuidado. Muy, muy cuidado. Fijaos. El fondo de pantalla es muy atractivo en tonos grises como a mí me gusta. Por cierto, me gusta mucho este tipo de... de fondo de pantalla porque resalta más los colores. ¿De acuerdo? Bien, aquí... bien... tweak, panel, etcétera, etcétera. Bien, de momento lo cerramos. Ya le prestaremos más atención al fondo. Me parece muy acertado y muy bonito. Muy chulo, muy elegante. ¿Vale? Efectivamente, aquí tenemos el instalador. Yo creo que vamos a instalarla en primer lugar y... bueno, pues bien. Aquí este widget nos informa de la capacidad ocupada del disco duro, de la memoria, de ese giga que le hemos dado. Está ocupando un 45% y del uso de CPU. Bien, vamos a darle al instalador sin más. Ahí estamos. Muy bien, aquí estamos ya en la pantalla de inicio. Change. Aquí arranca con teclado americano. Vamos a cambiar los valores. Vamos a decirle que el layout sea... pues... pues nada, español. Spanish. No sé si estará ABCD. Spanish... pues nada, estará con la S de Spanish. Bien, vamos abajo. Se me ha ido la pelota a mí con esto. Venga, Spanish, Spanish. Vamos a buscarlo. P... ya estamos, ya estamos ahí. Spanish. Muy bien. La variante de Spanish, pues... Esto siempre me lío. Si os digo la verdad, siempre me lío. Así que... Vale, oye, pues este. Este mismo. Ah, es el catalán. Dead tilde... Pues este. Venga, para que sea genérico para todo. Muy bien. Añadimos. Este. Lo... Mandamos a la basura. Aplicamos. Aplicamos. Supongo que lo estará salvando. Ahora que no será un... Mucho está tardando, pero bueno. Dejémosle trabajar. Y a ver qué hace. Supongo que estará descargando todo lo referente al idioma. Obviamente. Supongo. Bien. Parece que ya está. Muy bien. Layouts. Hotkey. Vale. Advanced. Nada. Aquí lo tenemos. No vamos a hacerle ya mucho más caso a esto. En España. Bien. Perfecto. Continuamos. Bien. El instalador, como veréis, es un poco... Intimida un poquito. Hay mucho texto. Está muy denso todo en la explicación y tal. Vale. Aquí nosotros vamos a utilizar todo el disco. Con lo cual no vamos a hacer particiones ni nada de esto. Que en cuyo caso, para quien necesita hacer particiones, pues evidentemente, pues se hacen igual que siempre. Así que nada. Vamos a utilizar todo el disco disponible, una única partición con home integrado en esa partición. ¿Quieres formatear todo el disco entero de la partición? O sea, toda esa única partición. Sí. Bien. Continuamos. Instalamos el group para Linux y Windows. No sé por qué hace eso. Pero bueno. Continuamos mientras sigue el proceso de instalación. El nombre de la computadora, pues vale. Vamos a llamarle test. Y el dominio, pues podemos dejarlo en blanco. O darle algún nombre. El nombre del dominio de la net de Samba, pues podemos llamarle como le llama por defecto Windows o Workgroup. Seguimos. Más cosas. La localización. ¿Dónde estamos? Pues de momento, de momento estamos en España, España. España, Catalá, España Euskara, Español de España. De momento, aquí. ¿Vale? Vale. La zona, estamos en Europa y estamos en... Pues en la Capi. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Madrid. ¿Vale? Service settings. Bueno. Esto no sé. No me aporta ahora de momento nada. ¿De acuerdo? Vale. El reloj, si queréis que utilice los términos de 24 horas o de AMPM de 12 en 12 horas. ¿Vale? A mí me gusta personalmente así. Así que continuamos. Bien. El usuario. Vale. Vamos a darle un nombre de usuario. Una contraseña que será la misma. Confirmamos la contraseña que será la misma. Y aquí podemos hacer el password de root, de administrador. Que puede ser diferente. En este caso voy a darle el mismo. Pero de esto, esto nos garantiza que puedas hacer diferentes usuarios con diferentes privilegios. Vamos a ver que se vean los passwords que se autologué. Y salvar en la versión live los cambios. Pues bueno. Pues bien. Pues me parece bien. Continuamos. ¿Veis que va avanzando la instalación? Continuamos. A ver qué dice. Ah no. Bueno. Pues aquí ya continúa la instalación por su cuenta. El disco es un SSD. Tengo un Samsung EVO 860. Que es bastante, bastante rápido. Como podréis comprobar. Así que ni siquiera voy a acelerarlo. Porque la verdad es que funciona muy bien. Lo que sí que es cierto es que en estos días de confinamiento la velocidad de internet es un poco flojita. Mi conexión es muy modesta. Es una 100 megasimétricos. Así que bueno. Pues en estos días nota que se le pesa un poquito. Le pesa un poquito. Por cierto. Con 100 megasimétricos en condiciones habituales tengo más que de sobra. Que me va perfecto con todos los equipos de casa. Conectados. Eso sí. Bien conectados. No lanzándolo todos a Wi-Fi sin más. A veces administro anchos de banda, etcétera, etcétera. Así que. Y tengo mucho conectado por cable. Lo que puedo lo conecto por cable. Para no saturar la señal Wi-Fi. Bien. Esperamos un poquito. Porque ahora enseguida me parece que nos va a dar paso. Ya está instalando el group. O sea que ya enseguida nos termina la instalación. Vamos a ver si es verdad. A ver. Un poquito de paciencia. Que es la madre de la ciencia. Eso me lo decía un profesor. Continuamente estaba con esa coletilla. Vale. Ya queda poquito. Vamos a ver. Me asomo para ver el disco duro. Como está trabajando. Vale. Reinicio automático del sistema cuando el instalador haya terminado. Muy bien. Pues hemos terminado. Y a ver que dice. Si hace algo o no hace nada. Sí. Correcto. Está reiniciando. Lo que pasa es que al ser una máquina virtual seguramente no va a reiniciar. Vemos el típico. Vemos el típico. La típica. O sea nos dice ahí abajo. Podréis ver. Por favor quite el disco o pendrive o lo que sea de instalación y presione enter para continuar. Muy bien. Aquí lo tenemos. Como veréis no ha reiniciado automáticamente. Pero sí que vamos a darle. Vale. Es la versión patito feo. Ahí teníais el group. Un tanto personalizado. A veces me da la sensación de que es una remasterización este MX19. Me da la sensación. Pero bueno. Bien. Veis que el arranque es fulminante. Actualizar las carpetas al idioma. El sistema actual. Actualizamos los nombres. ¿Por qué no? Si le hemos dicho que lo haga en español. Pues lo dejamos en español. Aquí tenemos diversas herramientas. Tenemos actualizaciones. El sistema rápidamente se ha puesto a funcionar. Pero yo lo que voy a hacer es una cosa. Voy a ponerlo a pantalla completa para que os hagáis una idea más aproximada. De cómo funciona. No sé ahora mismo. Vale. Aquí no. Los fondos de escritorio son muy bonitos. Son muy chulos. La verdad. Están muy bien. Bien. Ahora mismo no sé cómo se hace. A ver si lo tenemos aquí. Vale. Sí. Aquí tenemos el arranque del menú. De acuerdo. Vamos al sistema. Vamos al sistema. Y aquí seguramente me dará la opción de cambiar la resolución. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Parece que le cuesta. Recordad que estamos moviéndonos con un giga de RAM. Voy a minimizar esto de momento. Nos estamos moviendo con un giga de RAM. A ver. A ver. Le doy aquí. A ver. Monitor de recursos. A ver si tiene algo parecido. Monitor. 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 System monitor. Vale. Aquí tenemos. Vemos que. Vemos que. A ver los detalles. Disco. Mira. Es un. Está bastante chulo. ¿Veis? Esta implementación de cositas me gusta. Porque al final. Te da. De un vistazo. Te. Te da una información muy. Exacta. De cómo está funcionando el sistema. Aquí tenemos todos. CPU. CPU 1. 4. 5. Vamos. Tenemos todas las CPUs. El procesador. La carga de procesador. El disco. El uso. El. La actividad del disco. Bien. A mí. Pues. Bueno. Pues no me. Ahora mismo. No lo necesito. Pero bueno. Vamos a ver. Cómo se quita. Quitamos. Vale. Más cosas. A ver. Sistema. Hemos quedado. Gestor de tareas. Vale. Esto. Ya. Me tiene. Bastante más. Me da una idea. Bastante más clara. A ver. Estamos hablando. Memorial. 50%. O sea. Ahora mismo está. Con 500. 200 megas. De ocupación. Pero tened en cuenta. Que hemos abierto. Alguna cosilla. Y todo esto. Así que. Me parece que está. Como que muy bien. Como que muy. Muy. Muy bien. Yo he llegado a arrancar. Por debajo de los 200. Os. Os lo digo. Porque. Porque. Sí. A ver. Voy a darle una tasa de actualización. Más corta. Procesos. A ver. Procesos. CPU. Me gustaría saber. Si tiene. El área de intercambio al 0%. Bueno. Bien. Estamos hablando de que si está con la memoria al 50%. Fijaos. Que ha habido momentos en los que estaba. Muy por debajo. Vamos a dejarlo. Que se asiente un poquito. Lo minimizamos. Y vamos a configurar la pantalla. A ver. Voy a buscar aquí. Pantallas. El menú es bastante chulo. La verdad. Vale. Le decimos la resolución. Voy a decirle que me la haga 1920x1080. Que es la de mi monitor. Y a 60 Hz. Aplicamos. Y. Cerramos. Directamente. Y esto debería de ajustarse perfectamente. Ya lo tenemos aquí. A 1920x1080. Como veréis. Es que es muy bonito. Es muy elegante. Muy. Muy elegante. Me gusta. Bastante. Veo ciertas incongruencias. Por ejemplo. Los iconos. Con. Con el tema general. No cuadran demasiado. Esto evidentemente. Se puede cambiar. Pero bueno. Simplemente. Lo dejo aquí. Para que. Para que. Lo. Por destacarlo. Como veréis. La fluidez. Es muy buena. Estamos en un entorno virtualizado. Y con un giga de RAM. Nada más. Y esto es definitorio. O sea. Fijaos. Que la velocidad. Es más. Que aceptable. Más. Que aceptable. Muy. 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 Muy bien. Muy bien. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Vamos a ver. Como herramientas. Por lo que veo. Aquí. Tenemos. Vale. Aquí está en segundo plano. Todo lo que está abierto. Fijaos. Ahora está por debajo del 50%. Está en un 46. Voy a cerrar. El navegador. A ver si baja. Un poquito. Un poquito. 45. O sea. Está muy bien. Está muy. Estamos hablando. Ahora mismo. De 460 megas. Evidentemente. Si tiene un giga. Pues 460 megas. De ocupación. Vale. Hay cosas. Aquí. Esto. Está abierto. Esto no creo que consuma mucho. Pero bueno. Vamos a cerrarlo. Porque ya queda claro. Que no necesita muchos recursos del sistema. Bien. Aquí tenemos. Herramientas. Esto se puede quitar. Evidentemente. Y aquí está el MX Tweak. Que es una. Pues una. Recopilación de las herramientas. Para configurar el sistema. Muy al estilo del antiguo. Nome. Nome 2. Recordáis. Pero. Pero bastante. Actualizado esto. Desde aquí. Se podría buscar también. Imagino. Aquí. Como os fijaréis. Tenéis todas las opciones. Aquí. Esto estaría. En. Lo mismo que sistema. Es lo mismo. ¿Vale? Por eso no se abre. Vamos a abrirlo. Y veréis. Nos venimos aquí. Y en el menú. Le damos a sistema. Pide doble clic. No. Ah. Vale. Vale. Que estamos aquí en sistema. Muy bien. Muy bien. Configuración de la interfaz GTK. Vamos a darle. Aquí como cambiamos cosas del sistema. Vale. El tipo de letra. El tema. El panel. La configuración del panel. Muy bien. La posición de la ventana. Cuando abrimos una ventana donde se nos va. El tipo de letra. Etcétera. Etcétera. Pero las configuraciones. Las configuraciones son las habituales. XCFE. Además. Es que permite. XFCE. Siempre tiendo a decir XCFE. Pero bueno. XFCE. Siempre permite una personalización absoluta. Y si bien yo no era muy amigo. De XFCE. Porque lo veía ahí en tierra de nadie. Comparándolo con el XDE. Y otros entornos más complejos. Con el tiempo me ha ido ganando. Me ha ido ganando porque veo que bien configurado. Tiene un consumo de recursos muy justo. Y que ofrece un funcionamiento muy bueno. Bien. Vamos a ver las MX herramientas. Aquí son las herramientas propias de MX Linux. Entre ellas. Tweak. Muy bien. Bien. Aquí. MX Tweak. Podemos configurar el panel. A mí el panel me gustaría llevarlo abajo. Pero me temo que no se puede. De hecho. A ver. Si es XCFE. Preferencias del panel. Modo barra de escritorio. Si le digo que horizontal. Me lo lleva arriba. Pero no me lo lleva. No me lo puede. No me lo lleva abajo. Voy a desbloquearlo. Preferencias. Ahí añadir. Quitar. Quitar. Mover. A ver si. No. No me deja. Y no sé si lo estoy haciendo bien. Disculpadme. Pero no. No me deja. Mover. Quitar. Panel. Preferencias del panel. Que es donde estamos. La apariencia. Elementos. Bueno. Pues no me deja. En todo caso. Pues ya os digo. Que no me gusta. Tenerlo. Si lo pongo vertical. Me lo deja en el mismo sitio que. La barra de escritorio. Bueno. Tiene alguna pequeña variación. Pero vamos. Poca. No me gusta. No me gusta. Los iconos. Un poquito más grandes. Ahí. Estaría mejor. Y bueno. Bien. Esto se puede. Reducir. El tamaño. Que aumente la longitud. Automáticamente. O no. Bueno. La personalización. Está bien. ¿Vale? Está bien. Aquí. Supongo. Que se podrían añadir. Más. Más. A ver. Vamos a probar. Pues a. No sé. En gráficos. En multimedia. No sé. Vamos a. Abrir. Simple Scan. Y. No figura. Como que está abierto. En ningún sitio. Y. Si no me equivoco. No me figura. Que está abierto. En ningún sitio. Sí. Aquí. Aquí. Cerrar. Vale. Bueno. Pues nada. Pues. No. No sé. Ahora mismo. Como. Me imagino. Que desde el propio panel. A ver. Vamos a hacerlo. Panel. Añadir elementos nuevos. Y aquí añadiremos. Pues. Lo que necesitemos. Por ejemplo. Vamos. A. No sé. Complemento de sensores. Menú. Monitor de batería. Vamos a buscar. Por ejemplo. Jim. Jim. No lo encuentra. Vale. Pues. Oye. Pues. Vamos a hacer un lanzador. Añadir. Y. Que este lanzador. A ver. Bueno. No sé. Ahora mismo. Desde luego. No. No lo veo. Intuitivo. De acuerdo. Los tenemos aquí. Panel. Esto. Que es. Vale. Bien. Aquí es un lanzador. Vale. Entonces. Este. Lo quitamos. Quitamos. Y este lanzador. Vamos a añadir una. Por ejemplo esto. Añadimos. Y cerramos. Supongo que ahora se podrá mover. Y dejarlo. Supongo. A ver. Estará bloqueado. Imagino. Propiedades. Bueno. Oye. No lo sé. Me da igual. En todo caso. Me da lo mismo. Me gustaría que. Que lo hubieran optimizado esto un poquito más. También. De acuerdo. Bien. Aparte de las herramientas propias. Y de una selección de paquetería. No ofrece. Excesivo. No sé. Excesivo. Valor añadido. Creo que su principal virtud. Es. Tener este entorno tan bonito. En un equipo de prestaciones. O sea. De recursos. Muy bajos. Muy muy bajos. Creo que esa es su principal virtud. Y creo que por eso se ha ganado a tanta gente. A lo largo del tiempo. Además de ofrecer la versión de 32 bits. Con exactamente las mismas prestaciones. Lo cual. Es más que interesante. Vemos aquí. Que ha ocupado. 5 con 1 gigas. En la instalación. Lo cual. Oye. Pues está. No. Estamos hablando de unos 6 gigas. Porque le hemos dado unos 12. Al disco virtual. Así que estamos hablando de unos 6 gigas. Lo cual. Oye. Pues. Pues bien. Bien. Está bien. No tiene mayor historia. Está bien. Esto. No sé qué quiere. Ah. Para pagar. Y todo eso. Muy bien. Pues nada. Oye. Que lo he dicho. Si queréis. Una distribución bonita. Que ocupe. Que consuma pocos recursos. Que sea estéticamente muy agradable. Y elegante. Y que tenga además soporte para 32 bits. MX Linux es vuestra opción. Si no queréis. Debian estable con XFCE. Que sería otra de las. O la opción padre. De esta. Ahí ya. Al gusto del consumidor. Así que. Nada. Voy a retirarlo. El apagado tiene que ser fulminante. Ahí estamos. Guarda sus cositas. Y. Ya está. Así que. Genial. Venga. Pues nada. Espero que. Que es una descripción muy por encima. Una valoración. Muy por encima. La he estado utilizando. Esta distribución. Durante un tiempo. En algún tipo de cuestiones. Y búsquedas. Y todo esto. Y ciertamente. No me ha dado ningún problema. Hay un buen trabajo. De optimización. No me ha dado ningún problema. Al estar basado en Debian estable. Es importante. Y. Aunque se pueden activar. Los repositorios testing también. ¿Vale? Los repositorios son propios de MX Linux. No se basa en los de Debian. ¿De acuerdo? Así que. Nada. Oye. Es un buen trabajo. En definitiva. Es un buen trabajo. Me parece que. Que es acertada. Para las condiciones que os he comentado. Y nada. Yo la recomiendo. La recomiendo. Porque. Porque está bien. Bien. Como habéis podido comprobar. Con algunos retoquitos y tal. Se queda muy bien. Insisto. En que. Tiene algunas cuestiones. De creación propia. Como centro de control. Etcétera. Etcétera. Que. Permite un. Acceso. Y una personalización. Mejor del sistema. Pero sobre todo. Como he dicho al principio. En lo que deberíamos quedarnos. Es que. Ofrece unas prestaciones. Muy potentes. Con. Unos requerimientos de hardware. Muy justos. Entonces. Probablemente. Probablemente. Os digo. Que a fecha de hoy. Y a hora de ahora. No tenga. Nada. Parecido. En el escenario. General. De GNU Linux. Porque. Si os fijáis. El X. Desaparece. En favor de LXQT. Pero claro. Desaparece también. La versión de 32 bits. Con lo que. Aquellos. Todo el mundo que dice. No. Es que ya no hay prácticamente equipos de 32 bits. Eso no es cierto. Todos los terminales. Tontos. Es decir. Los Think Clients. Todos los netbooks. Antiguos. Sí. Que es cierto. Que tienen unos años. Pero que están en perfecto uso. Como el mío. Por ejemplo. Y hay muchos equipos. Que utilizan procesadores de 32 bits. Para determinadas tareas. En concretas. Entonces. El tener. Software de 32 bits. Es muy importante. Muy importante. Y desde luego. Tener una ocupación de RAM. Y de recursos. Tan baja. Como tiene esta distribución. Es interesantísimo. Así que. Mi voto de confianza. Mi apoyo. Y oye. Pienso. Que aunque no aporte. En lo visual. Nada especial. O por lo menos. Nada muy especial. Más allá de. Una personalización. De XFCE. El valor añadido. Que tiene su conjunto. Sí que es importante. Y aporta a la comunidad. Así que. Es justificado. El revuelo. Y los consejos. Que me habéis. Dado. De hacer una review. O de utilizarla. En su momento. De momento. Estoy cómodo. Con Debian 10. Y Genome. Pero. He de reconocer. Que me ha sorprendido. Muchas gracias. A quienes me habéis aconsejado. Y aquí os dejo el vídeo. Para que lo valoréis. Gracias.